¿Qué es un perfil de egreso? Es el compromiso formativo que declara INACAP respecto del conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que debe dominar el egresado de un determinado programa de estudio para obtener el título habilitante para ejercer su profesión. Para que adquieras un determinado perfil de egreso, INACAP te forma en tres áreas. Asignaturas formativas de especialidad. Asignaturas formativas de disciplinas básicas. Asignaturas formativas para la empleabilidad. A lo largo de tu plan de estudio, se espera que desarrolles una serie de competencias que te convertirán en un profesional o técnico competente en un área determinada. Desarrollaremos tu capacidad para la resolución de problemas, comunicación oral y escrita, el uso de TIC, el trabajo en equipo, la ética profesional, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Los perfiles de egreso de las carreras de INACAP están cuidadosamente diseñados para cumplir con el propósito de inserción laboral para que puedas salir al mundo del trabajo con las competencias y valores requeridos por el sector productivo. INACAP, los profesionales que Chile necesita. 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 INACAP, los profesionales que Chile necesitan. Gracias por ver el video.